De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón Ni yo mismo no me entiendo, con mi propio corazón Al llegar la madrugada, mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Los dos dieron todo Déjame llorar por ti Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar